Es una gran reforma histórica porque eleva a rango constitucional estos derechos, es ir hacia el estado de bienestar. Y lo más importante es que acompañada de esta reforma va a la disposición legal, hay un artículo transitorio en la Constitución para que nunca falten los recursos, el presupuesto y que ante cualquier situación se garantice el dinero público necesario.